Sí, caro José, ¿cómo están? Bueno, esta noticia trascendió en el día de ayer. Nos vinimos aquí hasta el lugar donde sucedió el hecho. Un lugar que quienes conocen la zona sabrán que es bastante oscuro, bastante descampado. Les cuento, estoy en calle Las Garzas y camino de Sirga. Para que se ubiquen un poco, por ejemplo, esta calle que yo tengo aquí a mi derecha lleva a algunos barrios cerrados como, por ejemplo, Los Azares, mientras que esta que sigue acá derecho lleva, por ejemplo, Alcantri y Las Yungas y este puente conecta al camino de Sirga. Esto es Manantial. En este lugar, una mujer de 61 años el día lunes fue acosada sexualmente. no se habría llegado a consumar el acto, pero sí habría sido abusada. Eran alrededor, habrían sido alrededor de las 2 y media de la tarde cuando esta mujer se dirigía a su trabajo en el country Las Yungas, cuando habría sido interceptada por un hombre aquí en este lugar que vemos, bastante desolado, por cierto, y ahí habría estado con el hombre, según dice el parte policial, durante horas, pero que por distintos motivos el hombre no habría podido consumar el acto sexual. Luego de eso habría intentado ahorcar a la mujer, quien habría quedado inconsciente, tirada en el piso durante muchísimas horas. logró reponerse, ella misma, sí, no la socorrió nada, eso es lo que se dice por lo menos, y a partir de ahí se habría levantado, habría ido a la casa en donde trabaja y la habrían llevado entonces hacia el hospital Padilla. Está en buenas condiciones de salud en este momento, esta mujer, pero realmente es terrible lo que tuvo que pasar esta señora, como les decía, 61 años, se iba a trabajar y, bueno, se dio con esta situación. Evidentemente no había nadie por la zona para ayudarla, para darle una mano. Bueno, ahora estamos viendo que hay gente trabajando aquí en este lugar, pero nos dijeron que vinieron a trabajar recién ayer, que en ese día no había nadie. Acá hay un señor que acaba de detener el auto, vamos a ver si es un vecino de la zona. ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo le va? ¿Manuel? ¿Cómo están ustedes? Bien, todo bien. Manuel nos acaba de ver acá y ha parado el auto, se ha bajado. ¿Por qué motivo? Porque veo que lo que se está haciendo aquí lo están haciendo mal, porque toda la tierra que sacaron ahora la están tirando de nuevo al canal y eso lo está enangostando al canal. ¿Se refiere a las obras que están haciendo? ¿Hace cuánto que están trabajando aquí? Yo creo que los he visto ayer recién, ayer o anteayer recién. El agua, aquí te ves que tiene un ancho importante. Sí, el canal. El canal y el agua tiene cómo correr. Sí. Aquí no va a poder pasarse, va a encajonar ahí el agua y va a pasar por arriba del puente. Bien. ¿Cuáles eran los problemas que tenían previamente de esta obra? Probablemente de esta obra, que el puente que teníamos era más angosto. Bien. Que ahora sigue siendo angosto, usted lo está viendo. Sí. Y además, el agua ya había socavado y el puente tenía movimiento. Bien. Esto se empezó hace más de dos años, se empezó el trayecto este. Tenía un plazo de ejecución de nueve meses. Hoy todavía no está terminada, porque lo que usted ve aquí, esto no es terminado. Esto es rellenado ahora y con las primeras aguas, esto va de nuevo a impedir el paso de los autos. Entonces, nos vamos, tenemos que abrir. Sí. Bien, perfecto. Bueno, ahí está. Entonces, volvieron a trabajar ayer, nos contaba de esta situación. Ahí la hemos transmitido. Muchísimas gracias, entonces, por detener el auto y bajarse. Encantado. Gracias a ustedes, que sigan bien. Chao. Bueno, ahí está. La unimos, entonces, a el hecho que contábamos que ha sucedido aquí, a este abuso sexual. Lo hemos unido con las obras que están realizando aquí en este lugar. Sí, hay que tener en cuenta. Bueno, obviamente a la par del canal. Sí, ese es un tema. A ver, los dos temas son importantes. El tema del abuso, con el que vos habías empezado, por supuesto, es un tema preocupante. Es una zona donde se une lo urbano con lo rural, donde seguramente hay muchos descampados, como estamos viendo. El tránsito puede ser intenso, pero más bien un tránsito vehicular, no hay tanta gente caminando. Entonces, está bueno hablar del tema de la seguridad, porque eso tiene que poner luz sobre esa situación, para que la policía y quienes tienen que hacer cargo, sean cargo de garantizarle la seguridad a las personas que van y vienen. Pero también, el tema de ese canal, es un tema que siempre genera problemas, y siempre genera quejas, y está bien. Ahora pasó la época de lluvias, venimos de un verano muy seco, pero habitualmente hay desbordes, el puente, como decía este señor, era un puente donde pasaba un auto con suerte. Entonces, me parece que también el reclamo de esta persona es atinada, y está bueno también prestarle atención, porque hay que ver qué se hace con eso. Seguramente, José Caro. Bueno, dos temas en uno, lamentablemente ninguno muy lindo. Bueno, les terminaba de contar, entonces, de la mujer de 61 años, que está en buen estado de salud, que eso hoy es lo más importante, pero el autor, o la autora, o quien sea, todavía no ha sido detenida. Así que, la policía está trabajando en eso, está investigando. Sé que, desde la comisaría de Manantial, ha pasado a policía personal. Bien. Así que, están con todas las investigaciones. Vamos a ver, entonces, a esperar, a ver si hay más novedades respecto a esto, durante, a lo largo del día. Gracias, Angie.